Hola, mi Colombia vacua, trabiliaria, chora, provinciana y monárquica. Bienvenidos a Me Acabo de Enterar, su noticiero gratuito y bendito que le cuenta todo lo que no se debió perder la semana pasada. Esta semana nos hemos dado bala de lo lindo. Primero, la Comuna 13 de Medellín está igual de caliente a las épocas más crudas del narcotráfico. En estos seis meses han asesinado a decenas de personas y cientos se han tenido que desplazar. Y como fico, no ha podido resolver este tema y a la gente les vale un huevo las muertes violentas. Muerto más, muerto menos, prendiquita nipone. Un colectivo decidió tirarse en las calles, parar el tráfico de Medellín y cubrirse con sábanas blancas. A ver si nos damos cuenta de que esos muertos no son de mentiras. Apenas de julio no estamos en Halloween, señoras y señores. Segundo, en el catatumbo los enfrentamientos entre el ELN y el EPL están disparados. En el mes pasado hubo 25 muertos y desde la guerra paramilitar de los 90 no se presentaban tantas. Además, más de 16.000 personas han sido desplazadas. Y mientras el gobierno está parchado, en el catatumbo llevan un semestre en paro armada. Y el territorio está sin Dios ni ley. Y tercero, tres agentes del CTI fueron asesinados en Tumaco por la disidencia liderada por Guacho. La fiscalía ya agarró a 14 responsables. Uy, se movió. Y en medio de tanta balacera el gobierno se puso las pilas con una ley que busca que las bandas criminales se entreguen. Esa ley les permite cumplir sus penas en lugares distintos a las cárceles de siempre. Con tal de que se desmovilicen y se sometan a las reglas del Estado. Hay noticias de la JEP. ¿Comenzó a funcionar? ¿Vieron que si aprobaban las leyes de funcionamiento la cosa iba a ir sobre ruedas? Por un lado, la semana pasada se presentó el primer general involucrado en falsos positivos. Por otro, los magistrados llamaron a 32 excombatientes de la cúpula de las FARC para que respondan sobre el tema de los secuestros. Demolieron el puente Chirajara y con él todas las respuestas que nos debían. ¿Van a multar a Cobiández por el retraso de una obra que debían entregar en junio? ¿Cuándo va a empezar la nueva construcción del puente? ¿Cuándo? Y siguen haciendo piñata con la plata de la alimentación de los niños en Bogotá. Encontraron que dos familias se unieron con 24 empresarios para hacer trampa y cobrar más de lo que era justo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos con una buena noticia. La Corte Constitucional obligó a reintegrar a una profesora de la Universidad de Ibagué que había sido despedida porque estaba denunciando que algunas estudiantes y trabajadoras estaban sufriendo de acoso sexual en la universidad. Algunas universidades prefieren echar a las personas que denuncian estos casos antes que crear un programa para atender a las mujeres que sufren de acoso. ¿Pueden creerlo? Y ahora llegamos al mundo del ocio. Ronaldo se fue de Real Madrid, pero tranquilos, mis madridistas, que entra Duque, quien en muy poco tiempo conquistó sus primeros tres logros de gobierno. Uno, dos y tres y miñapa al final de la misión. Uno, denunciar solito a Maduro ante la CPI. El niño ya camina. Dos, hizo unas cabecitas en el Bernabéu. Y ojalá a esa cabecita también le sirva para pensar. Tres, llevó recados de Uribe y Pastrana al rey de España. Hermano, usted es el presidente, créaselo papi. Y miñapa anunció sus primeros ministros. Pobrecitos, que enredó uno con dos jefes, ¿no? Tenaz, pero bueno. Y viva Francia. Nos vemos la próxima semana y ánimo que ya se acabó el lunes. Chao. 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 Chao.